bienvenidos a nuestra aula virtual hoy hablaremos sobre las manifestaciones culturales las manifestaciones culturales son el conjunto de expresiones y sentimientos de un pueblo o una comunidad que los identifican y los hacen únicos a través de las manifestaciones culturales se refleja su identidad cultural y social así como los valores que fundamentan su pensar y actuar recordemos que una comunidad es una agrupación de personas que conviven habitan piensan y se expresan en un mismo lugar y que comparten rasgos y características que los hacen similares y los distinguen para entender más acerca de las manifestaciones culturales es importante primero saber qué es la cultura y qué es la identidad cultural la cultura es un conjunto de conocimientos creencias ideas tradiciones y costumbres valores y modos de vida que caracterizan a un pueblo a una clase social o a una época por otro lado la identidad cultural se refiere al conjunto de valores creencias y modos de comportamiento que les brinda a los individuos un sentido de pertenencia es una forma de identificación colectiva que se da a través de las actividades que se realizan en la comunidad es decir es aquello con lo cual nos identificamos como miembros de una comunidad por ejemplo la música o las danzas nos brindan una identidad cultural porque nos hacen sentir que pertenecemos a una cultura la identidad y el sentido de pertenencia a una cultura se construyen a través de la participación continua en las manifestaciones culturales por ejemplo en la participación de las fiestas de la comunidad o en la participación de las danzas regionales así como la apreciación de las diferentes manifestaciones de la cultura es como estamos formando nuestra identidad cultural ahora que ya sabemos más acerca de la cultura y de la identidad cultural podemos comprender un poco más acerca de las manifestaciones culturales y es que las manifestaciones culturales son las danzas las artesanías también es la música la vestimenta la gastronomía las fiestas y tradiciones de cada lugar o región de nuestro país méxico tiene diferentes manifestaciones culturales ya que cada región o estado tiene comida típica que se caracteriza a la región asimismo hay diferentes vestuarios y danzas estas danzas folclóricas típicas de la región viste como en méxico hay diversas manifestaciones culturales todas estas son la muestra de la cultura de cada región ejemplos de manifestaciones culturales en cuanto a fiestas y creencias son día de muertos también podemos considerar la guelaguetza de oaxaca o los voladores de papantla originarios de veracruz entre muchos otros algunos ejemplos de manifestaciones culturales en gastronomía son el chile nogada que es un platillo típico del estado de puebla otro platillo típico es el mole este es un platillo emblemático de oaxaca otro ejemplo de manifestación cultural en la gastronomía es el pozole que fue inventado desde la época de los mexicas y era un platillo que se comía en ocasiones muy importantes estos son algunos ejemplos pero estoy segura que tú conoces más ejemplos de las manifestaciones culturales de gastronomía los ejemplos de manifestaciones culturales en artesanía son la muñeca lele que es de origen otomí de un municipio de querétaro o también está la talavera que es proveniente de puebla y tlaxcala o también podemos considerar aquí el barro negro que se elabora en oaxaca otra manifestación cultural de artesanías es el arte huichol que es una forma de expresión artística producido por los huicholes que en su mayoría habitan del estado de nayarit y en parte de jalisco durango san luis potosí y zacatecas pero además de estas artesanías hay muchas artesanías más que manifiestan la cultura de méxico y así como las fiestas la gastronomía y las artesanías son una manifestación cultural también las danzas regionales forman parte de las manifestaciones culturales de méxico y es que en este caso cada región o estado cuenta con una danza típica o danza folclórica que los representa por ejemplo el chinelo que es la danza del estado de morelos otro ejemplo es la danza del venado que se baila en sinaloa y sonora otro ejemplo es el jarabe tapatío originario de guadalajara asimismo podemos encontrar aquí flor de piña que es una danza regional pero este es originario de oaxaca estos son algunos ejemplos pero hay muchos más porque recuerda que cada estado tiene su propia danza o baile folclórico por último veamos las características de las manifestaciones culturales estas forman parte de la identidad cultural de los pueblos y las comunidades son transmitidas de generación en generación por lo que se consideran como heredadas pueden ser tangibles como obras de arte, artesanías, comidas típicas o intangibles como la lengua, leyendas, juegos, bailes típicos o creencias además conecta una comunidad en el tiempo el pasado con el presente y este con el futuro también pueden modificarse o transformarse a lo largo del tiempo además refuerzan el sentido de identidad y pertenencia de la comunidad por último funcionan como elemento diferenciador frente a otros grupos espero que te haya servido mucho este vídeo y ahora ya conozcas las manifestaciones culturales puedes identificar las del lugar donde vives no olvides suscribirte al canal y compartirlo gracias